¡Hola! ¡Soy Kai Risen! ¡Hasuno! ¡No! Sí, ven. Soy Itachi Hasuno. Y hoy les hablaremos sobre dibujar pelos. Cabello, los pelos son de otro lado. Senpai, enséñame cuáles son los pelos. ¿Tan temprano ya quieres que te lluevan chanclazos? Enfrente de todos, ¿no? Para iniciar debemos hablar sobre las reglas a las que está sujeto nuestro cabello. Sin importar si es hombre, mujer o caballo mutante reptiliano del espacio. Cuando dibujes cabello, es recomendable dividirlo por capas, como Shrek. Velo de este modo. Una forma de cabello de tu personaje será el flequillo. Otra va a ser la parte central que cubre la cabeza. Otras serán los costados. Y por último sería la parte de atrás de tu cabello. El cabello nace de esta manera. En el cabello toma en cuenta que nunca va a estar pegado directamente al cráneo. Sí, si no parece que lo lame un burro. Sí, piensa que al dibujar cabello se genera volumen. El cabello siempre surge de un centro. Así que busca distintos puntos donde partirá. No es necesario que solamente surge del centro, como dije. Puede ser de un extremo, izquierdo o derecho. Y puede servir igual para el flequillo. Pero, observa que al dibujar cabello, para darle un toque más natural, nunca hacemos líneas rectas totalmente. Por lo regular siempre se utilizan líneas curvas. Existen sus excepciones, pero eso es más dependiendo del tipo de personaje. Sí, como el cabello también es muy flexible, toma la forma de la superficie en la que se está apoyando. Abombándose o amoldándose. Pueden guiarse de este ejemplo. ¡Hey! Miren cómo se mueve mi cabello. Eh, ¿cay? Ah, sí, perdón. Si no te quedó muy claro, mira este ejemplo. Aquí hay un cabello. Y si lo pones contra el suelo, se abomba. Oye, si ibas a mostrar ese mechón de cabello, ¿qué sentido tenía que hicieras...? ¡Ah! Observa cómo la cabeza... ¡Ah, sí! Observa cómo la cabeza es una esfera. Sí, la cabeza es una esfera. Y hace que los mechones se vean obligados a cubrirla de esa forma. Toma en cuenta la perspectiva de los mechones. Fíjate muy bien cómo se amoldan las líneas de cada lado. El cabello de frente, del lado izquierdo y del lado derecho. Para que se vea natural el cabello, debes de pulir el trazo de tus líneas. Sirve si haces ejercicios similares a cuando aprendías a escribir. ¿Recuerdas esas planas para que tu trazo se suelte? Bueno, esas vienen muy bien para tu pulso ahora. Pero no siempre es efectivo. La otra vez que me agarró la mano tenía pulso de maraquero. Oye, estás pidiendo a gritos que te encierren el baño. Ah, ¿cómo la ves que...? Da, los trazos son como cuando palomeas algo. Hazlo de un solo tirón en estas tres direcciones. Cada vez intenta hacer más largas las líneas. En fin. El cabello de anime por lo regular son líneas curvas. Que chocan y forman triángulos curveados. Cuando inicies con el cabello, primero define la forma y luego la detallas. Busca que los mechones varíen en tamaño, forma, grosor, espacio. Y bueno, algunos pueden ir en otra dirección. Algunos cabellos son desorganizados. Así que verás unos superponiéndose sobre otros. Algo práctico es hacer una curva muy gruesa. Luego hacer un agujero. Y por último dibujar unos cabellos atrás. El cabello no solamente es un adorno. Pues le va a dar personalidad a tu personaje. ¿Cómo se peina un chico que cuida su aspecto? ¿Cómo lo tendría alguien perezoso? ¿Cómo se vería si tu pelo le explota un boiler? Como Itachi. ¡Hijo de... Pues hablamos. Tómalo muy en cuenta. Además eso puede hacer más varonil o más pasiva a un personaje. Fíjate bien cómo terminan las puntas de los cabellos. Existen varios tipos. Tanto de cabello como de peinado. Rizado, lacio, chino, quebrado. En fin. El cabello amarrado debemos imaginarlo como una esfera. Con varios hilos pegados. Los hilos se dirigen al punto de tensión que los está jalando. Pero fíjate muy bien. A pesar de ser jalados, siguen teniendo esa forma curveada. Porque están cubriendo esa esfera. Y están pegados a su raíz. Ahora vamos a ver otros peinados un poco más complicados. Este será una trenza. Primero debes de dibujar muchas bocas de Pac-Man. Pero primero una es muy grande y otra es mediana y otra más chica y más chica y más chica y más chica y más chica. Y luego le ponemos dos líneas diagonales a los lados. Ahora dibuja líneas que toquen la mitad de la boca de Pac-Man. Ahora pon líneas que toquen el final de la boca de Pac-Man. Ahora pon paréntesis a los lados. Ahora debemos de detallar las líneas del cabello. Y al final dibujamos un mechón con su liga. Otra forma más simple es dibujar corazones con una diagonal. Uno encima de otro. Y debes de ir del más grande al más chico. Al final le dibujamos una liga con cabellos ondulados. Y arriba le damos estos trazos. Otra técnica es la de crear caireles. O rulos o como se les diga. Primero debemos de hacer un cono. Luego vamos por partes, dijo el descuartizador. Lo partimos en gachitos. A partir del segundo cuadro, haz diagonales. Luego se hace una diagonal más pequeña. Pero al lado contrario. Debes dibujar un hueco arriba. Sombrea los pedazos de los huecos. Y agrega esto al final. El siguiente método es el de las líneas gemelas. Es un poco más complicado, pero la verdad queda bastante bien. Primero haces una línea curva. Como una S. Y enseguida haces una línea parecida con otro color. Lo haremos de esta manera. Ahora las partes de las curvas se cierran así. ¡Gracias! ¡Gracias! Para dar más detalle, ahora sombrea en las partes donde no va a haber luz. Por ejemplo, si un solo está pegando luz aquí, es obvio que en la parte de abajo de los caireles no va a caer luz. Por tanto, se va a hacer sombra. Detallar las puntas con pequeños pedazos de cabello lo hace ver muy bien. ¡Gracias! 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 En realidad basta buscar referencias en internet para encontrar distintos peinados, además de que debemos de tomar en cuenta los puntos que ya tomamos anteriormente. Es decir, debemos de dividir el cabello en varias partes, buscar un punto donde va a ser su centro, tomar en cuenta distintos tipos de cabello y de peinado. Podemos variar el flequillo, podemos variar las patillas, podemos variar la parte central del cabello, podemos variar la parte de atrás, cabello chino, cabello ondulado, cabello quebrado, cabello corto, cabello lacio, cabello largo y así. El cabello también está en constante movimiento, puede ser un plus en las ilustraciones para dar dinamismo. Aquí podemos ver a Hannah moviendo su cabello. ¡Hola! El cabello en los dibujos animados describe emociones también, ¿no me crees? Aquí podemos ver a Ryoki asustado. ¿Quién les da permiso de publicar mis fotos, oigan? Y bueno, no tengo ejemplos de gravedad, a ver, ¡cae! ¿Pero qué? ¡Aaah! ¡Tosta! ¡Ay no, Diosito, ¿por qué, güey? ¡Yo te amaba! Tranquilo, tranquilo, no soy tan malo. ¿Dijiste algo? ¡Tonto! No, después de eso. ¡Por tus pendejadas se me olvida! ¡Ay, yo no le vi la gracia! Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado. ¿Qué? ¿No te vas a disculpar? ¡Neta! ¿Aquí enfrente de todos? ¡Esperamos que tengas una semana increíble! ¡Ya, apaga la cámara! ¿Dónde están mis disculpas? ¡Mis disculpas! Eh, no. Todavía faltan los dibujos y los saludos. ¡Wow, wow, wow! ¡Yo quiero ver, yo quiero ver! Hola, chicos. Un agradecimiento a todos los que nos mandaron dibujos. Un agradecimiento a Hasubi Rodríguez por mandarnos estos dibujos. A Usera y Ser le encantaron. Muchas gracias. Te quedaron preciosos. Un agradecimiento a Romina Ailen, quien me dibujó junto con Itachi. ¡Ja, ja, ja! ¡Retrató toda tu tsundere! No soy tsundere, soy difícil, ¿ok? Mmm, bueno, sí. De que seas muy patas abiertas a muy difícil, creo que... ¡Ay! Por favor, ten compostura. Muchas gracias por el dibujo, Romy-san. Un agradecimiento a Alejandra Fiorella ZS. Gracias por dibujarme. Dibujas muy bonito. Yo estoy detrás de ti como siempre, Senpai. No me digas Senpai. Nos conocemos desde chicos. Ah, un agradecimiento a Ángel, quien me dibujó. Muchas gracias. ¿A mí también me dibujó? ¡Ay, mira el tamaño de esas sopas! Un agradecimiento a Annie Jackson. ¡Mira, me veo tan inocente! Efectivamente. Tú solo te ves inocente. Un agradecimiento a Mónica Ochoa, quien me dibujó. ¡Te quedó precioso! Muchísimas gracias. Un agradecimiento a Kana Hanashima. ¿Eso no fue el martes? Gracias por el dibujo. Un agradecimiento a Benny Cervantes. ¡Es la primera vez que me dibujan! ¡Muchísimas gracias! Lo voy a atesorar en mi cocoró. ¿Tú dónde estabas? Aquí, sentado, escuchando tus joterías. Un agradecimiento a M. Camila Gore, quien me dibujó junto con Soxé. ¡Te quedó súper padre! Un agradecimiento a Carlos Mario España Muñoz. ¡Te quedó genial! Un agradecimiento a Cindy Jaramillo. ¡Me encanta cuando te pones celoso! ¡Jamás he estado celoso! ¡Típico de ti! Un agradecimiento a Cynthia Rojo Deniz, quien dibujó a User Aiser. ¡Muchas gracias, humanas sensual! Un agradecimiento a Dave Pint, Hiromi Vásquez, quien dibujó a Kai junto con su Soxés. ¡Te quedó súper genial! Un agradecimiento a Edna Itzel, Crisanto Ambrosio, quien nos mandó este dibujo. ¡Mua! ¡El yaoi triunfa de nuevo! ¡Nos andan espiando! Un agradecimiento a Fernanda Carovallejos. ¡Ay, ya estás sonriendo! ¿Por qué tú no sonríes? O sea, ¿no me viste tirándote del acantilado y muriéndome de risa? ¡Ese tipo de sonrisa, no! Un agradecimiento a Neko Puchi, quien nos dibujó junto con Soxé. ¡Su hermoso Puchi! ¡Nos tiene en sus manos! ¡Haz que se besen! Y que sonría. ¡Aaah! ¡Qué bonito Neko! También nos mandó este dibujo. ¡Es mi inocencia representada! Me convertiré en una pizza que seduce Itachis. Sin pepperoni. Sin pepperoni. ¿Puedes escuchar mi heart beat? ¡Ay, ya que hice! Un agradecimiento a Hideo Yamaga, quien dibujó a Kai, a Mushi y a mí. ¡Muchas gracias! ¡Te quedó precioso! Es una de las primeras veces que dibujan a Mushi. Mushi está agradecida. ¡Gracias, Hideo! Un agradecimiento a Ingrid Yesenia Lara Ocio, quien nos dibujó a Miyaitachi, pero en chicas. ¡Soy divina! ¡Todo una belleza, papu! A mí me disculpas, pero yo estoy mejor. Mira mis curvas. ¡Nel! ¡Me tapaste por envidiosa! ¿Unos tiros o qué? ¡Pues cuando quieras, éntrale! ¡Estamos bien idiotas! Ya sé. Un agradecimiento a Isis Ramírez, quien dibujó a Kai junto con Sokse. ¡Te llevas muy bien con ella! ¡Ey! ¿Hueles eso? ¿Qué? ¡Huele a celos! Un agradecimiento a Cari Villarreal, quien me dibujó. Precioso, como siempre, Obby. Muchas gracias. Ve, te llevo en mi playera. No seas celoso. No, espera. Sí, sé celoso. Un agradecimiento a Kenia Neko Chan, quien me dibujó en toalla. Cosa bonita. Cosa bien hecha. ¡Uy! Pero qué suculent. Mira, hicieron otro dibujo de ti. Ah, conoces la llave. ¡Oh, Dios mío! Me veo como un semi-cementario, cementerio, 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 cementiezo. ¡Está hermoso! ¡Gracias! Lol, se murió. Un agradecimiento a Nikkei Arlet, quien nos dibujó junto con su Sokse. Fue un placer conocer a mi tocayo. Un agradecimiento a Ranky Otamadashi, quien me dibujó con un cosplay de Itachi Uchiha. Muchas gracias. Buen crossover. Un agradecimiento a Rosiana Balón Jiménez, quien dibujó Itachi. ¡Ah, cállate! Kai Senpai, no me dejes. Qué dramático. Solamente iba al baño. Un agradecimiento a Shankatunchi, quien nos mostró su avance y realmente ha avanzado mucho. Se ve muy hermoso. También dibujó a su personaje junto conmigo. ¡Qué bonito! Muchas gracias por tus dibujos. Un agradecimiento a Sofía Bonifacio Oficial FB, quien dibujó un Itachi tan precioso tan Xota. Queda tus manos de ese Xota. Y también nos dibujó bailando. ¡Báile ese perreo! No seas idiota, eso es un baile de salón. Pues bailamos perro en el salón. ¡Fuera de aquí! ¡Uy, chiquillo enfermo! Un agradecimiento a Valeria Mejía, quien me dibujó con una máscara de Kai. Muchas gracias. Ah, sí me acuerdo de ese tutorial. Muchas gracias por vernos. Un agradecimiento a Valeria Guevara, quien me dibujó junto con Itachi. ¡Ay, qué hermoso! Mira ahí si me abrazas y me tratas con cariño. ¿Quién dice que no te trató así? ¿Por qué en los tutoriales no me tratas bien? Porque en los tutoriales te pones a hablar de perreo enfermo. Ah, olvidé ese detalle. Un agradecimiento a Lizanne Yasmine, quien dibujó a Useraizer. Muchas gracias, te quedó precioso. Y tienes una técnica de coloreado muy hermosa, muchas gracias. Un agradecimiento a Andy, quien me dibujó como Xota y también como chica. Muchas gracias, te quedaron preciosos. ¡Uh, qué buenos magumbos! ¡Ay, no seas pelado! Un agradecimiento a Jimena Atzin. ¡Dibujo es precioso! ¡Me encantó tu dibujo! Un agradecimiento a Héctor Luis González, quien nos compartió su dibujo. ¡Ah, qué bonitosito! Un agradecimiento a María José Lizárraga Jesús, quien nos mostró su dibujo. ¡Eso sí son lolis de calidad, papu! Un agradecimiento a C.B. Calonzo, quien nos compartió su dibujo en Paint Toolside. ¡Te quedó excelente! Muy buen manejo de sombras, es muy profesional. Un agradecimiento a Arturo Cuesta, te quedó súper padre. ¡Gracias por compartirlo! Y bueno, esos serían todos los dibujos. Muchas gracias por tomarse el tiempo para dibujarnos. Pueden enviar sus fanarts a la página Aiser Engendro XD. Ahí recibiremos sus dibujos con gusto. Envíenlos por favor por vía inbox. ¡Ahora es hora de los saludos! Un agradecimiento a las personas que compartieron nuestro video vía Facebook. Si tú también quieres ganar un saludo, por favor, comparte este video vía Facebook en Aiser Engendro XD. No olviden en compartirlo en modo público, porque así podremos ver su nombre y mandarles el saludo. Por esta ocasión no nos dimos cuenta de todos los que nos compartieron, porque no lo pusieron en modo público. Pero por los comentarios deducimos que ellos fueron, así que también mencionaremos a los que dieron comentarios ahí. Un saludo para Yuki Leiza. Un saludo a Sofía Bonifacio, oficial FB. Un saludo a Gira Tey. Un saludo a Cristi Yuli. Un saludo a Hasubi. Un saludo a Esperanza Fernández. Un saludote y un besote a Natalia Berenicio Ochoa Rosas. Un saludo a Buche Sinzama. Un saludo a Mai Tustimadnes. Un saludo a Anderson Calibar. Un saludo a Bexa Dibus. Un saludo a ¿Quién yo? Un saludo a Emily Sánchez. Un saludo a Luis Rodríguez. Mei Ling. Caro Chan. Aoi Kai Mitsuki Hamato. Yana Chan. Gears Amor y CDM. Fan de Chan Animatic. Luis 6451. Sukaruki. Ami Ami. Shaden Calleros. Elizabeth Tomás Maiden 324. Yona Forever. Lunit Chan. Mido. Alejandra Cano. Un saludo para Isa Kun. Kaoru 123 López García. Fabiola Guevara. Giyoban. Michi Kawaii. Barbie Kami. Nancy Morales Ávila. Benny Salazar. Rocío Kawaii. Nikaku LDK. Star Butterfly. Yuren Kun. La Ratita Gamer. Yato Zama. El Circo de las Tonterías. Isis Yesenia Chávez Ramos. Hikaru Chan. Mustard Yeté. Juno Chan. Marcos Tuan. Ayumi Chinami. Elizabeth. Winston. Sana Emiliano Galvez Vásquez. Y bueno, esos fueron todos los saludos. Si te sirvió, por favor, ayúdanos compartiéndolo. Así podremos llegar a más gente. Esperamos que tengas una semana increíble. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.